¿Ya se casaron todavía? Yo quiero preguntar, ¿dónde está la gente linda de Tarapoto? ¿Dónde está la gente de Tarapoto? ¿Ahí? No hay. No hay. ¿La gente de Tingo María? Tampoco. A ver, la gente de Puerto, Maldonado. La gente de Inginos. La gente linda de San Juan, Puchana, Belén. Y donen a la gente de Pucalpa. Saltando, 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 saltando. Oye, Robert. Tío Rey. Tú sabes que este tremendo evento se debe a una firma peruana como es Palmerola. ¿Quién consume producto Palmerola? Palmerola, las manos arriba. Los que consumen producto Palmerola. Y vamos a coger ese que está cacho. Y otra de las grandes empresas que cuidan mucho el ámbito artístico de la ciudad. Los amigos de Bacus. La generalina de Bacus. Gracias Palmerola, gracias Bacus. Ese es el público que ustedes congregan por su trabajo transparente. Empresas serias. Gracias Palmerola. Gracias Bacus. Ahora sí. Yo quiero preguntar a la gente de Pucalpa. ¿Quién es pandillar? Hablen pues. Me llaman a mí. ¿Quién es pandillar Pucalpa? Reglas. No vayan a pelear. No vayan a picarse. Mujer que pelea, marimacha. Ay, Romeo. Hombre que pelea, chivo. Ay, ay, ay. Ahora sí. Con 25 años en tu corazón. Explosión. Poni a pan y ya la Pucalpa. ¡Cásalo! Parece que se murió el muñeco. Se murió el muñeco. Se murió el muñeco. ¿Qué está en la semana? Sacó un paso, sacó un brazo. Se na 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 I nana I anacinta Vamos a tu linda casita Se na 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 I anacinta Vamos a tu linda casita Hago verifiri bachacado Con su chincharrón, huiragüira Hago verifiri bachacado Con su chincharrón, huiragüira Ese indirito patacado Nombre de verdadero sacacho Ese indirito patacado Nombre de verdadero sacacho Con su morondito, mela, mela Y su cafecito de un yun 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 Con su mano linda de la mela Y su cafecito de un yun 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 ¡Ale, Beto! José Menachi La agenda linda de Macra y Producciones Por todo el Perú ¡Qué buena, pues! ¡Qué buena! ¡Más de que te muestras! ¡Vamos a tu linda casita! ¡Vamos a tu linda casita! ¡Vamos a tu linda casita! ¡Ago el merenguí di Maciacato! Con su chicharón guira guira ¡Ago el merenguí di Maciacato! Con su chicharón guira guira Ese chimico a Maciacato ¡Nombre el verdadero taccaccio! Ese chimico a Maciacato ¡Nombre el verdadero taccaccio! Con su bonadito mera mera Y su cafecito de un yun 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 Y su cafecito de un yun 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 ¡Gózalo, gózalo! ¡Feliz entienda en San Juan, tu alma! ¡Natalina Gona, fina pulpañera! 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 ¡Vamos, Raimo! ¡Saca tu maicena, Ñayo! ¡Gózalo! ¡A la hija carita de Dr. Gas! ¡Allá nos vamos, Lima! ¡Vamos, Ixenia! ¡Dónde a mi Juane! ¡A este carro! ¡Dónde a mi Juane! 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 ¡Dónde a mi Ju Y para mi gente linda Allá hay vichitos A mi que chute ven Y también porque los demás El recontra aburrido Yando Richard García Salud mi negrito de mi corazón Ramón García Los dos García Los dos venidos Gonzalo Pucalma Botonaves Harry Ya se cansaron Hay abajado Bianchi Ay no Para mi gente linda También de Pucalpeando TV Chocho Producciones Seguro está buscando a su chavo Iquitos ¿Dónde está la gente de Iquitos esta noche que levanten la mano? Los iquiteños ¿Dónde están? Iquitos es una bulla ¿Dónde está la gente de Pucalpa señores? Pucalpa 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 Dios mío Seguimos Mamanchón está dormida Parece que está cascada Hay bendición El tomador Y ha dejado un colorada Y ha dejado un colorada ¡Santro! A tomar en una fiesta Y a cuche un discacito A hacer vino de marina Y un pagallo A comido Un pagallo A comido Que se come mamita Que se come mamita Cus pagallo Iquitos ¿Qué se come mamita? Que se come mamita Cus pagallo Iquitos Cus pagallo Iquitos Son al día de la mañana El choncito No despierta Su bichis del marionato Irritándole pregunta Irritándole pregunta Que se come mamita Que se come mamita Cus pagallo Iquitos Cus pagallo Iquitos Por acá Que se come mamita Que se come mamita Cus pagallo Iquitos Cus pagallo Iquitos Confecciones Lupita De copa De copa De copa Para mis amigos De bajos Muy gracias Y mi gente linda Demande quien mande América Televisión Vamos Carlotita María Pía Así se expandilla En la selva Roberto Así se expandilla Así se expandilla Verranco Ramón Aquí Bien Bien Vamos Morelia Sigue Sigue estuva Ajá Ajá Así se va En la partida Bien Oye Robert Parece que la gente se cansó Negro En el escenario Yo creo que sí Se cansaron Si no No puede gritar con la mano Dicen así Se cansaron Y viene Escucha Dale 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 ¡Muero! ¡Muero! ¿Dónde está mi ñoño? ¿Y te sientes? Ñoño En tu cielo Don barriga Míralo, eh 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 Nos vamos Y me viene linda Demande, que mande América De la edición Vamos Carlotita Y la mano arriba Vamos con las manos arriba ¿Quién es? ¡Ey, ey! La mujer es soltera ¡Ey! Los hombres soltiros ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Por Pineda ¡Ey, ey! Notaría Pineda ¡Ey! Chocho Producciones ¡Ey! ¡Ey! Y la banda del Chino ¡Chino Bogotá! ¡Chino Bogotá! ¡Ózalo con Belma! ¡El huicho Roberto Rodríguez te canta! ¡Explosión! Y quiero ver esas manos arriba, quiero ver esas manos arriba ¡Señores y señores! ¡En 25 años! ¡Explosión! ¡Ha ido cultivando música, canciones que han marcado parte de su vida! ¡Muchos de ustedes!